¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidas y bienvenidos a un video más. En esta semana vamos a estar revisando un artículo que me he encontrado. Yo lo he visto en varios lugares, por eso quería compartírselos con ustedes. Son una serie de letreros. Es un paquete que viene de letreros para 15 años. Entonces, vamos a revisarlo. Lo primero que me gustó de este paquete fue su diseño, ya que viene con una foto, es de un buen tamaño. Eso nos asegura que nuestros letreros no van a ser tan pequeños. Y sobre todo, el contenido. Por lo general son de pocas piezas, pero este viene con 12 piezas con diferentes diseños. Aquí podemos ver algunos de los diseños. Incluso acá nos muestra los demás que tiene y me pareció bastante atractivo. Incluso en la parte de atrás tenemos ya lo que serían los letreros tal cual son. Simplemente vienen con una bolsa transparente. Aquí podemos ver la portada que nosotros vemos. Sin embargo, ya en la parte de atrás ya tenemos los diseños como son. Bueno, ahí vamos a abrirlo para ver los 12 diseños diferentes que vienen. Simplemente vamos a quitarle las grafas. Aquí ya tenemos la bolsa. Y vamos a descubrir los 12 diseños. El primero que ya habíamos visto es la de la estrella con el famoso Super 15. Bastante buen diseño, un buen color. Vienen con unos palitos. También tenemos aquí un antifaz. El cual incluso le podemos agregar el, quitarle lo de los ojos. Ya viene marcado para que se le quite fácil. Y nos podemos poner el antifaz. Vamos a continuar sacando los demás. Ahora tenemos aquí unos lentes. Ya tuvimos un antifaz. Ahora tenemos aquí unos lentes para los caballeros, los chambelanes y todos los que vayan con la quinceañera. Y para las niñas, para la quinceañera sobre todo, su corona de reina. Su corona de 15. Tenemos un micrófono para todos aquellos que quieran hacer el karaoke. La foto karaoke. Aquí tienen su micrófono. Claro, no podían faltar las amigas de la quinceañera. También aquí tienen su letrero para salir en la foto. Las mejores amigas. Y alguien tiene que salir con el hashtag. Con el hashtag selfie. No se les olvide para Instagram. Y cuando te toque al lado de la chica del glamour, le pones aquí su letrero, su flecha. Aquí hay otro letrero para la quinceañera. Quinceañera y fabulosa. Para festejar, tenemos nuestro letrero de la fiesta del año. Seguro tus quince van a ser la fiesta del año. Y terminamos con unos banderines, con otro hashtag para todas las chicas que estén ahí, hashtag guapas. La quinceañera, la mamá y todas, hashtag guapas. Y terminamos con el otro banderín, que es el hashtag like. Así que pueden aplicar el hashtag like para este video y para este canal. Aquí tenemos ya los doce letreros, como puedes ver. Todos son bastante llamativos, todos son muy buenos. Me gustó bastante la impresión, me gustó mucho los colores y los diseños. Y lo que dicen también está bastante padre. Así que ya saben, si quieren tener unos super quince, estos props, estos letreros para sus fotos, son una gran alternativa. Si les han gustado, los vamos a tener en nuestra página de Facebook. Ahí los van a poder conseguir, en la descripción pueden ver el link para seguirnos en nuestra página. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.